¿Están relacionadas las erupciones volcánicas en Hawái y Guatemala? Esto puede dar una perspectiva de que una ola devastadora está cerca de nosotros, pero los vulcanólogos nos dicen que la verdad no es tan caótica. Las erupciones volcánicas ocurren todo el tiempo en áreas despobladas, sin que nos demos cuenta, sino que esta vez ocurrieron en zonas donde había gente y la noticia no llegó a todos. En abril, un volcán en Banatuf hizo erupción, pero casi nadie se enteró. Los datos históricos sobre las erupciones volcánicas catalogadas por el Programa Global de Volcanismo e Institución del Smithsonian de los Estados Unidos muestran que el número de erupciones han sido bastante constante desde el 2000, fluctuando entre 65 y 80 por año. También hay razones geológicas sólidas por las cuales las erupciones tienden a ser eventos aislados. Las erupciones ocurren cuando la roca debajo de una cumbre volcánica se derrite para formar magma, pero la causa de esta función es generalmente de naturaleza local. Dentro de solo decenas de kilómetros. En Guatemala, una placa tectónica deslizándose sobre otra es la culpable. En Hawái, Kilauea entró en erupción después de que el piso de un lago de lava en la cumbre se derrumbó, drenando el material en las cañerías de abajo. Diferentes lugares, diferentes geologías y diferentes causas. Los volcanólogos afirman que, si los volcanes en erupción están más de 100 kilómetros de distancia, no hay conexión alguna, pero la gente quiere hacer ver estos enlaces y las noticias falsas se propagan como un tsunami gracias a las redes sociales. Pero todo esto solo son causas naturales que debido a su tiempo pueden llegar a ocurrir.